Sale pues, se agrada por ahí el correo del gordito por ahí con el compa Paco Sale pues, díselo a son menos Desde cero comenzamos, ahora mira y me doviando 2-0-9 el estado, ahí me mira peloteando Por ahí se escucha mi apodo y el gordito se inventado Amigo yo tengo muchos y por ahí tengo los puntos Si me ven en trocas duras es porque dieron los frutos Mando saludos pa'l cholo, saben que al tiro y con gusto Y no ocupo de amistades para hacer bien lo que hago Si no más bien hubo el cuerno como esos que van triciado Ya con esas señas tiene que el gordito soy inventado Y aquí sigo redactando lo malo que me contaron Ya le denuncio de mi apodo y también por donde ando Ay, en Nayarit me crearon y en el gabacho donde ando Cuando alarga el mal historia, aquí les deje el corrido Aunque lo redacta mucho, pero si es lo que he vivido Ya no quemen tantas cintas, mejor repite el corrido ¡Gracias!